Permitió jugar en varios países en el exterior, pero también acá en Uruguay. Su periodo que la gente más recuerda, de repente campeón uruguayo en Peñarol, obviamente. Y después la etapa de entrenador, acompañando a Juan Manuel Oliveira en el cuerpo técnico de la tercera de Peñarol. Y bueno, ahora terminan saliendo. Y la vida es esto también, ¿no? El ya estar pronto para volver a dirigir, Damián como entrenador, pero también su visión del fútbol de hoy, de lo que fue esta etapa en el club. Y bueno, estas oportunidades que ahora hay que esperar. Y en algo que queremos agradecer. Damián está viviendo en el interior del país y vino de Maldonado. Así que gracias por el esfuerzo de venir con tu señora este mediodía. Y la sorpresa mía que me dijo, pero mirá que cuando dirigí a Peñarol venía todos los días. Así que es algo que estás acostumbrado. Sí, buen día, buen día. Un gusto, la verdad. Gracias, Damián. Volv a la televisión que hace años que no. ¿Te acordás la última nota en tele? No, me estaba contando que vine a Cacho Bochinche la última vez acá. Un tiempito pasó. No, pero bien, bien contento. Muchas gracias por la invitación. Pero cuando estabas trabajando en Meñol, ¿todos los días venías de Maldonado? Sí, incluso te decía que es más cómodo que si estuvieras viviendo en Pozitos o en Malvin, tener que ir al complejo, por ejemplo, al de Wander, al complejo. El trayecto es mucho más corto, más dinámico y me bajaba a Interbañaria. ¿Es que te tomabas un Omnibus? Me tomaba el Omnibus de allá a Maldonado y me bajaba a Interbañaria y iba caminando hasta el carro. ¿Y a qué hora salías allá a Maldonado? Cinco y media. ¿Y a qué hora venías dormido? Sí, sí. Vení durmiendo, vení, tranquilo, no tenés que preocuparte por el tránsito. Te quedabas en el carro, entrenabas ahí con la tercera y después volvías desde ahí. Y después volvía para allá. ¿A qué hora llegabas? ¿Al mediodía? Sí, llegaba, no, a las tres, dos y media, tres llegaba. No, pero bien, bien, bien. ¿Pero disfrutás más de estar ahí? Sí, incluso vivimos en el campo y estamos mucho más tranquilos. La calidad de vida es completamente diferente. ¿Llegan las redes sociales al campo? Llegan, sí, no soy muy habitué, pero sí, sí, sí. Hay que estar ayornado, como quien dice. Lamentablemente es un mal necesario hoy por hoy. Bien, Damián, ¿y cómo te pegó salir de Peñarol? ¿Lo esperabas? ¿Te sorprendió? Ustedes habían dirigido la tercera y habían dos veces dado una mano en primera en un internato que les pidieron. ¿Cómo les tomó el salir ahora del club? A ver, la idea nuestra sí era buscar algo más ya en primera, ya crecer un poquito más como cuerpo técnico, pero la manera y la forma fue lo que en lo personal a mí no me gustó por lo que se había hablado en su momento, por lo que nos habían, no prometido, pero sí la palabra, la palabra para mí es muy importante, y cuando te dicen algo y después no se cumple, a mí... ¿Pero qué te habían trasladado a vos? No, como que nos iban a tener en consideración a futuro, que estaban contentos con nuestro trabajo, que ese es el tema, a ver, porque vos te vas de un lugar cuando nadie está conforme o no están conformes con tu trabajo, pero en ningún momento se nos dijo que nosotros estos dos años que estuvimos en la formativa, en la tercera de Peñarol, nuestro trabajo había sido malo, al contrario, se cambió muchísimo a lo que fueron los números en los partidos, en la competición, en llegar a finales, en llegar a ganar un campeonato corto, que hacía muchos años que Peñarol no competía de esa manera en tercera, y nada, o sea, sí sorprendió la manera, pero está, déjame decir a mí si me quiero quedar o no. ¿Quién se los comunica y cómo? ¿Y qué argumento les dan? A ver, como que el presidente en su momento, Caruso, junto con Rubio, tuvieron una charla con Juan Manuel, y nada, en su momento, cuando estuvo Nacho y Juan reunidos, no se lo dijo, después que pasaron unos días, se lo comunicó Caruso, que no nos iban a tener en consideración, que a partir de ahora Diego iba a tomar la rienda de los entrenadores en la tercera. Que es válido, que estaba raro, pero decímelo de frente, ya está. Eso es lo que a mí, a mí, me molesta. ¿Con Aguirre tampoco hablaron? No, 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 no. ¿Y el flaco Juan Manuel tampoco? Sí, Juan Manuel hablaba mucho cuando Diego recién llegó, se apoyó mucho en Juan, preguntando características, obviamente lo que tiene que hacer con los jugadores que estaban en formativa, que estaban en tercera, a ver qué podía utilizar, y qué características tenían algunos jugadores que no son tan conocidos. Pero era buena relación, o sea, no fuimos mal con nadie, o sea, no fue ninguna mala relación. Decisiones deportivas, políticas, institucionales. Sí, tal cual. Quiero saber algo, Damián, que me interesa, porque generalmente nosotros traemos entrenadores que están en un lapso de tiempo largo como para tener continuidad. Y sin embargo, ustedes tomaron en dos momentos un interinato. ¿Cómo responde el jugador cuando tiene que ser dirigido por un técnico interino, sabiendo que hay otro de repente que está esperando para entrar? ¿Cómo agarrás vos a ese futbolista tratando de ponerle en la cabeza la semilla del partido del fin de semana? Porque generalmente es una contingencia que es negativa cuando viene un técnico interino. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Entrás a apagar un incendio, porque el cambio son siempre porque las cosas no van bien. La primera vez que nos tocó, tuvimos una semana de trabajo, en la cual ahí pudimos... Es mucho, mucho, mucho lo mental que tenés que trabajar. Porque lo táctico es difícil que lo puedas incorporar en 3, 4 días o menos, porque la manera de entrenar ahora son mucho más cortos los entrenamientos, entonces no tenés tanto tiempo para en cancha inculcarle lo que vos querés, lo que vos pretendés. Entonces más mental y más de confianza. Yo lo que noté en los dos momentos, en el segundo fue peor todavía, la falta de desconfianza, la desconfianza que tenía el plantel. No era un tema futbolístico, era un tema que había perdido la confianza. El plantel, eran los mismos jugadores que habían salido campeones, los mismos jugadores que mantuvieron el primer puesto en la tabla anual durante casi todo el año, sin ganar, pasando momentos difíciles, pero era más a la confianza, a lo mental, donde teníamos que hincar más el diente. Macaruso, y con respecto a eso que tú estás hablando, ¿a qué le ves la responsabilidad de que eso pase? ¿A un problema de la directiva, un problema del técnico, un problema del ambiente? ¿Qué es lo que genera esa falta de confianza? Yo pienso que hay que hacer autocrítica cuando las cosas no te van bien en un equipo de fútbol, es compartida la responsabilidad de todos. Obviamente que todo recae en el jugador, que es el que lleva adelante todo, pero es un combo grande el tema de la directiva, de lo que transmite hacia afuera, del técnico también, de tratar de acorazar el plantel y que es muy difícil hoy por hoy tratar de cerrar filas y tener un entorno muy cerrado. ¿La gerencia motiva, por ejemplo, de la cual fue muy polémica en ese momento? Ellos estaban ahí todos los días, estaban ahí todos los días y trabajaban a la par y querían, creo que, lo mejor para Peñarol. Después los resultados es lo que manda, pero ellos estaban al firme ahí todos los días tratando de buscarle la solución a la vuelta, que eran los resultados. Pero trabajar se trabajaba y ya te digo, para mí es un combo de todos y cada cual hacer la autocrítica necesaria con la verdad y decir, la culpa fue mía en esto, la culpa fue mía en esto. Entonces buscaba la solución, pero lo que pasa es que mismo también en Peñarol últimamente es una ventana abierta que se sabe todo, que se habla todo, que todo el mundo sabe lo que pasa y en la vereda de enfrente del Nacional vos lo ves y los locos trabajan, nadie sabe nada y... Es muy diferente a tu época del jugador, vos estuviste en Peñarol entre el 2012 y el 2015. A esta etapa que ahora te toca el club, ¿lo encontraste muy distinto? Sí, sí, sí. Te digo, el tema, la parte que nos tocó trabajar con la primera división, el plantel, los jugadores, nosotros éramos vieja escuela, éramos un plantel grande con otros jugadores que mantenían una línea de años de cómo cerrar un vestuario, de cómo el entorno no tenía que perjudicar. Obviamente que después los resultados fueron buenos y fueron malos, pero en ese sentido de que se supiera tanto del vestuario, tanto del plantel, no ha pasado. ¿Y a qué crees que se debe eso? Creo que los jugadores han cambiado mucho también. Los jugadores, como en la época nuestra, ya ha pasado, y va a pasar y es normal, o sea, hay que acostumbrarse también que ha cambiado la sociedad, o sea, la juventud, los adolescentes, todo ha cambiado. Antes los referentes tenían otro código de decir, bueno, hay que tomar agua y se tomaba agua. Y nadie decía, vos, este no me dejó, no me dejó tomar agua, no me dejó tomar agua, ¿entendés? Ahora todos comentan, todos hablan, todos opinan, y no solo pasan los equipos grandes, pasan en general. ¿Faltan caudillos como existían antes dentro de un equipo, un líder? No sé si caudillos, pero sí, referentes, sí, sí, sí. Para mí, a mí... ¿Quiénes eran los referentes de aquel 2012? Teníamos Toni, teníamos Darío, teníamos Salayeta, tenía... Juegares pesados. Tenía gente, pesados, no, gente que hablaban y vos lo escuchabas. De carácter y de insignia. Pero a ver, lo que pasa ahora es que también vos hablás y no te escuchan, no pasa con otros hijos, ¿no? Vos hablás y no te escuchan. Es parte del cambio que estás haciendo a nivel general. Es a nivel social, a nivel general. A nivel de fútbol, vos hablás, el flaco libera, hablan y de repente les cuesta que retener, les cuesta la atención, o creen que lo que piensan ellos es lo que vale. Y lo que pasa es que ahora como que están a flor de piel... Y los celulares también. No tienen razones, las razones las tengo yo. O sea, a mí, yo estoy dos horas con este y este me dice, vos tenés que hacer esto, esto, porque el fútbol es así, te va a pasar esto, vos le contás la película que ya viviste. Claro. Que es muy parecida a la que te puedas encontrar. Y después tienen 20 horas que le están llenando la cabeza por otro lado, vos tenés que jugar, que cómo no te pone este, que estás en Peñarol, que tenés que jugar, que le llegan los zapatos, que le llega el celular, que ya tienen un auto. O sea, tienen una cantidad de cosas antes de jugar. O sea, en la época nuestra vos tenías que romperte el lomo, años, años, para recién poder tener algo. Tener un auto, tener una casa. Ahora como que tienen todo antes de jugar. Y se preocupan más por tener eso antes que jugar. Macaruso, vos como ayudante de Olivera en la tercera división, eras encargado de hablar con los jugadores ese tema que vos estás poniendo sobre la mesa. Sí, a ver, encargado. ¿Y qué te contestaban los jugadores jóvenes al respecto? Por suerte tuvimos una empatía con los jugadores y una y de vuelta que mismo a la hora que nos tocó irnos, la cantidad de mensajes que recibimos de casi todos los jugadores, de saludo, de apoyo, de agradecimiento. Que eso está bueno, que es lo que te deja cuando sos entrenador, creo que el jugador le haya quedado algo de lo que vos intentaste transmitirle o le quisiste inculcar. Yo no era encargado. O sea, con Juan nos manejamos abiertamente. Los dos tenemos la misma posibilidad de hablar. La palabra es sagrada para los dos. Y sí, lo que pasa es que Juan por ahí es más políticamente correcto y yo capaz que soy un poco más fuerte de hablar y transmitirle las cosas. Pero los gurises, la verdad, los dos años que estuvimos, tuvimos una recepción de ellos muy buena. Yo estaba mirando una lista de jugadores que estuvieron en tercera, que están en primera. ¿Hay material abajo como para que Peñuel de repente no te haga que salga a contratar 15, 16 jugadores? ¿O necesitas contratar 15, 16 jugadores por lo que exige el primer equipo de Peñarol? ¿O de repente hay que darle confianza a los jugadores jóvenes y rodearlos de 3, 4, 5 figuras? A ver, lo que nos pasó estos dos años, jugadores que teníamos nosotros y que debutaron, debutaron en momentos muy complicados. Que la tribuna te exigía solo ganar. Entonces vos pones un gurí de 18, 19 años, debutando en Peñarol en un momento complicado, los momentos para debutar, nosotros sabemos, son cuando el equipo viene bien, cuando viene con confianza, que le podés ir dando un minuto de a poco, a muchos jugadores les tocó entrar y ya demostrar. Y si ya no jugaban bien, ya no servían. Entonces esa mochila para los gurises es compleja. Y hay material abajo. Hay jugadores. Pero vos cuando ves que hoy Peñarol sale a contratar zagueros extremos, busca número 9, vos decís vos, miren ahí abajo hay dos o tres, por lo menos uno en cada línea, que decís, hay que potenciarlo. ¿En quién decís vos que trabajaste y que le viste condiciones, que lo ves pícaro, atrevido, con personalidad, con gol, con drible? ¿Qué jugadores tiene ahí como para darles confianza en el año? A ver, si te digo los nombres, capaz que le meto presión al gurí o capaz que... A ver, Madruga a mí me encanta. Madruga es zaguero. Coincido plenamente contigo, con respecto a lo de Madruga. A mí me encanta, o sea, fue un jugador que lo tuvimos, que creció mucho con nosotros. ¿Qué le ves a Madruga? ¿Qué tiene Madruga? Tiene personalidad, tiene buen jugadero, tiene buen pase, es agresivo, que hay veces hasta por demás. Lo único que yo siempre le pedía era que tenía que hablar más. Un zaguero que tenga... Para ser, no completo, porque es muy difícil, pero tener la presencia y él tiene un buen físico que si él habla va a solucionar mucho más problemas. O sea, va a manejar mucho más la línea, si está con un zaguero con experiencia, puede ser una buena base para la defensa. ¿Los jugadores de tercera se ponen ansiosos cuando no logran subir? Sí, claro. O cuando hay otro tema también que recién Federico decía traen 15, 16 jugadores. ¿Y a mí cuándo? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Eso lo canalizaban contigo con el flaco Libera? Lo que tenés que manejar mucho en esta categoría... Bueno, la tercera es una categoría especial, ¿eh? Es una categoría complicada, una categoría abandonada. Claro. Abandonada, por lo que te digo, del campeonato. Del cómo se hace el campeonato también. A veces un sábado, a veces un miércoles, a veces un jueves. De cómo respetan las fechas. Sí, por eso. Se modifica muy seguido. Los jugadores... Muchas veces hacés de psicólogo trabajando en la tercera. Y tenés que estar con el que sube y baja, con el que sube está un ratito y baja, con el que siempre está ahí para subir y no sube, con el que pasa por arriba en el mismo puesto, del que estaba pronto para subir y pasa otro de abajo. Son más las contras que los pros de la tercera. Sí, claro. O sea, psicológicamente al jugador lo tenés que tener... Es la peor categoría de todas para un entrenador. No sé si la peor, la más difícil. Es complicada. Pero aparte no tenés una estabilidad porque tenés... ¿Qué grupo, por ejemplo, qué grupo de jugadores tenían? ¿Qué número de jugadores tenían? Porque está eso también, el grupo muy reducido. El trabajo el día a día. Y el día del partido te bajan de repente 4 o 5 jugadores del plantel principal que también es difícil que te bajen y que se motiven y que jueguen. Y ahí el que entrenó toda la semana también... Lo dejas afuera, el que entrenó toda la semana y viene uno de arriba. Nosotros igual con Juan habíamos pedido que por los jugadores que ya no iban a estar en cuenta para el partido, lo bajarán dos días antes. Dos días antes. Por lo menos te deja trabajar un poco más psicológicamente al plantel, al jugador que entrenó y que no va a jugar. Y hay que ver qué día jugás en tercera. Sí, claro. Si el partido es el viernes. El miércoles no te lo dan. Está arriba y vos no sabés si el fin de semana bajó o no. Yo sé que viene la pausa, por lo cual la respuesta la dejamos para después de la pausa, que los conductores van a mandar la pausa ahora. Pero hoy que Peorón está buscando nueve, tiene un solo nueve. Hay algún, no me lo contestes, hay un nueve en la tercera que vos decís, pero cómo están buscando nueve si acá en la tercera hay un goleador que puede, con el empujón de ser titular, llegar a ser importante. Después la pausa, ¿no?